Indudablemente, uno de los temas primordiales de esta campaña, al menos para los lulistas, ha sido la lucha por el medio ambiente. Lulistas que denuncian, como también lo denuncian las cifras, una altísima deforestación del Amazonas. Desde el 2019, el dato nos dice que han sido aproximadamente 34 mil kilómetros cuadrados de selva que han desaparecido. Y como bien alerta la ONU, las temperaturas podrían aumentar para final de siglo en el planeta hasta 2,6 grados Celsius. En ese sentido, las Naciones Unidas han advertido que una lucha para evitar que aumente más el cambio climático es la misma lucha para proteger el Amazonas. En ese sentido, se han pronunciado los seguidores de Lula que aspiran a una victoria para este domingo. El gobierno de Bolsonaro fue una catástrofe acá, porque Bolsonaro destruyó, deforestó. Desde su inicio hasta acá, sí que deforestó mucha Amazonía. No tenemos más tiempo para Bolsonaro. Bolsonaro sería la destrucción del planeta. Bolsonaro sería la destrucción del planeta. Siendo el Amazonas uno de los pulmones de la Tierra, por no decir que el más importante, saben los electores de Lula que este debe apalancarse en los que saben. Y precisamente ahí ha sido clave en esta campaña la figura de Marina Silva, de Reyes y Sustentabilidad, que siempre ha trabajado los temas de medio ambiente en este país. Y con ella, la idea es que Lula va a enunciar los planes que vendrían para renovar la protección sobre la Amazonía de ganar este domingo. Vamos a tener que unir a la sociedad en torno al proyecto de Lula, que es un proyecto de recuperación de los organismos y de fiscalización. Esa es la primera cosa, ¿no? Intentar retomar los organismos que hacen la fiscalización de la Amazonía, que ellos están completamente desmovilizados. Lula tiene la propuesta de crear un ministerio votado por los pueblos originarios. Existe una buena expectativa de mejorar la situación. Bueno, y finalmente, pues es claro que no fue un tema de campaña para Bolsonaro el medio ambiente. De hecho, tampoco lo fue durante su gobierno. Por el contrario, ellos buscaron la explotación del Amazonas para beneficiar a los madereros y para beneficiar la agricultura. También aumentaron de manera astronómica los incendios ilegales en la Amazonía. Y aunque los datos a veces pueden variar, se cree que el daño es del tamaño de Bélgica.